Aún están abiertas las votaciones, pero todo puede cambiar, van muy pegados. Mucha suerte para todos los participantes, para todos los duetos, porque quién se llevará esos dos puntos, todavía no lo sabemos. Creo que es momento de recapitular y de ver cómo van las calificaciones hasta el momento. Vamos a ver en pantalla en este momento. Cristal Silva tiene 40 puntos. Sí, la votación del público. Mientras tanto, Mariano llegó a 36. Bien, Mariano. El Capi Pérez tiene 40 puntos también. Y mi flor rubio, en un día, no malo para ella, pero muy bueno para los demás, llegó a 32. Mucha suerte a todos los participantes, pues mañana conoceremos a los nuevos sentenciados. Y lamentablemente, uno de ellos dejará la competencia este viernes. Ay, esa es la parte que más duele. Y también me duele tener que despedir, lo siento, digo no, 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 olvídalo, olvídalo. No, despedir a nuestro jurado, como siempre, a nuestros críticos. Gracias, gracias por acompañarnos. Te extrañamos también ayer. Besos y cariñitos, Rocío. Muchas gracias. Si me permiten invitarlos a que ya quedan muy pocos, dos semanas de raza de dos aromas, teatro 11 de julio. Por favor, vayan este fin de semana que viene y el otro. Sábado y domingo. Vayan, vayan. ¡Mario! ¡Bravo, bravo! Y les digo, disculpándome, porque no voy a poder estar los martes y un viernes sí y un viernes no, pero los demás días, mientras me quieran aquí, seguiré. Te queremos aquí, Mario. Muchas gracias. Siempre. Y ahora, a los que tenemos aquí diario, los despido y luego los vuelvo a saludar. Bueno, chao. ¡Pato Borghetti! ¡Bravo! 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 Y todo nuestro cariñito también para Horacio. ¡Bravo! ¡Bravo! Horacitu. ¡Los quiero! Y la pregunta es, ¿qué pasará mañana en Quiero Cantar? ¿Qué pasará? ¡Ay, ay, ay! No lo sabemos. Vamos a ver adelante. Pues van a cantar. Y mañana en Quiero Cantar, Miguel Ángel ya tiene sus rivales a vencer. Yo tengo ya a las personas que considero los rivales fuertes. No me lo vas a creer, pero yo le tengo mucha fe y mucha confianza a lo que está haciendo Mariano Sandoval, porque la verdad, te está esforzando cada vez más. Él ya maneja los viernes de sentencia, pues como si fuera un día más. Los destrampados siguen sin comprender las calificaciones del jurado. Ahora nos dijeron que faltó show y la neta, ¿qué onda? O sea, dijeron que nada más iban a calificar vos, que dejáramos de hacer nuestros shows y todo eso, y ahora que falta show. Entonces yo creo que sí es un problema de saber qué es lo que quieren calificar. Porque uno como cantante se saca de onda. ¡No te lo puedes perder! Ahora resulta que un modelo a seguir es Mariano Sandoval. ¿Qué tal? ¿Qué abre siempre con broche de oro? No sobornaste a Miguel de ninguna manera, ¿verdad? Para que dijera eso. Se sintió muy bonito, dije, ah, hijo. Tú me pagaste, mentirosero. No te hubo una onda. Muchas gracias, mi Miguelito. Tipazo, muy gracias. Bueno, en este momento vamos a cerrar las votaciones de los duetos. ¡Oh, no! ¡Cinco minutos más! Se acabó. Tuvo la oportunidad de votar y hasta el momento ya se decidió quién ganó esos dos puntos. Ahora, creo que antes tenemos también las calificaciones del público. Vamos a ver lo que les puso el público, qué calificación les dio y a ver cuánto sumaron en total. Arrancamos con la tabla. Cristal Silva, tenías 40 puntos, calificación casi perfecta. Vamos a ver. Y te dio un 9 el público y llegaste a 49, Cristal. La grite de ¿qué? 9 es bastante bueno. Ahora sí los quiero, los quiero. Otro 9, 45 puntos. Capi, 10. Llegaste a 50. Capi Pérez, creo que se irá sin conocer los viernes, ¿eh? No, 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 pero ¿qué tiene, hombre? Los jueves están bonitos, los miércoles. Flor Rubio, te dio un 1-8, llegaste a 40 puntos. Muy bien, bueno, ya cerramos las votaciones de los duetos. Hashtag duetos quiero cantar, seguimos siendo tendencia, gracias. Pero es momento de conocer al concepto ganador de los dos puntos extra. Ya están aquí, por favor, háganse todos hacia adelante, por favor. ¿Están listos? Escuchen esto. Primero. Quiero decir lo siguiente. ¿Tú quieres que lo diga ya el ganador o no? No, ya. No, pues yo creo que no, porque mira, tenemos tantas cosas todavía que platicar, yo creo. Un concepto que no ganó, que no ganó los puntos son. Son. Brizia y Alana. ¡Rayos! ¡Voto por voto! ¡Voto por voto! Gracias, Brizia y Alana. Gracias, Brizia. No ganaron, entonces los dos puntos quedan entre Destrampados y Aristeo y Flor y Mitocalla sin... Pasen al centro, por favor, los conceptos musicales que quedan en competencia. Esta es la expresión. El gato volador. No creí que fuera a ser así. Hace unos días, cuando estuvimos hablando de quién no, todos decíamos no, pues el dueto de Gaby y de Mati. Y nos equivocamos. ¿Quién no debería ganar de estos dos, Cintia? Creo que, si nos vamos con la voz, que es lo que decían los críticos y jueces, creo que no deberían ganar los Destrampados con Aristeo. ¡Penelo, Peo! Ay, yo diría que... Pues claro que los Destrampados. Mira, trajeron aquí al Aristeo, ni cantó ni siquiera un gato volador. Escucharon nada, nada, nada. El gato volador. El gato volador. Cubara, 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 cubara. Muy bien, yo también opino que no deberían ganar los Destrampados. ¡Oh, qué la canción! Entonces, el concepto que gana los dos puntos extras en este duelo de duelos es... Y usted lo decidió, ¿eh? ¡Ganan! ¡Los Destrampados! ¡Nunca le vamos a pillar! ¡En contra de la adversidad! ¡Rebojas contra Cristina! ¡No le lo ganamos! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡Yo vi Cintia ganadora! ¡Yo vi Cintia ganadora! ¡No! ¡No se vale! ¡Esto parece maldición! ¡No! Miren, ahí están las calificaciones finales. ¡Casi nos alcanzan! Destrampados, Aristé, llegando a 9-6. Brizia y Alana, 9-3. Y Flor y Cintia, 8.8. Ahí están las calificaciones. Recuerden que usted decide quién se lleva a esos dos puntos muy importantes, porque mañana conoceremos a los sentenciados. Además, ya nos dimos cuenta que usted decide quién no canta también. Gracias. ¡Esto es... ¡Quién cantar! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Gracias!